Lo que se mencionó en la mañanera, sobre todo el presidente López Obrador planteó reformas, entre otras, la de la Guardia Nacional, porque dice que no quiere que esta Guardia Nacional acabe podrida, como en su momento se pudrió, por ejemplo, la Policía Federal, que estuvo a cargo, entre otros, por ejemplo, de Genaro García Luna, hoy enjuiciado en los Estados Unidos por vínculos directos con el narcotráfico. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente López Obrador. Quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y, y se echó a perder, bueno, al grado que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Y además, esa policía no cumplió, no actuó con profesionalismo. Además, nunca tuvo el apoyo que necesitaba. Los elementos tenían que acampar, ir a vivir en hoteles, en situaciones lamentables. Nunca se preocuparon, ¿no? Manejaban muchísimo dinero, con poca transparencia, porque consideraban el presupuesto como un asunto de seguridad nacional y no informaban. Bueno, vean el caso de los reclusorios. Y así en muchos otros casos. Entonces, no queremos eso. Queremos que la... No queremos eso, repetir los errores del pasado, las corruptelas, ha dicho el presidente López Obrador.